Ayer en el piso 64 de los World Trade Center se llevó a cabo un evento increíble donde un gran empresario dominicano pues dio a conocer lo que es una asociación de franquicias asociación latina aquí está para hablarnos de eso que le va a interesar a muchos comerciantes y emprendedores cuando le explique el licenciado Rafael Álvarez lo que que lo que es ese proyecto aquí tenemos un placer un placer Jerónimo gracias gracias por la invitación como siempre se oye mucho ese ese proyecto suena por donde quiera y la gente pues yo quería que habláramos de eso para ver cómo se benefician los televidentes comerciantes de ese proyecto primeramente darte la gracia a ti a todo tu equipo por asistir al evento como tuviste el evento fue todo éxito yo creo que a buena hora realmente es hora de que nuestra gente latina realmente se empodere y realmente se dé cuenta que que hay mucho más allá de tú verte siendo dueño de un negocio porque tú conformarte con tener un restaurante cuando tú puedes ser dueño de una marca y tener 100 200 500 restaurante o sea que una persona que tenga un supermercado pequeño sí y que quiera crecer sí entonces a través de ese de esa franquicia de esa de esa empresa tuya tú lo pones a que eche para adelante bueno la misión de la asociación primeramente porque lo que hicimos ayer fue lanzamiento para que entienda la dinámica bueno antes de hablarte de la asociación lo que quiero que entiendas por qué la asociación y cómo fue que surgió de la asociación realmente como tú sabes yo soy el primer dominicano que establece una franquicia los estados unidos el primer dominicano que bueno el primer latino que establece una franquicia la industria de preparación de impuestos bookkeeping y pero y luego decidí lanzar una empresa que tú la conoces ya que se llama latinx franchise brand y la meta de esa empresa es desarrollar marcas de o sea identificar negocios latinos exitosos convertirlo en franquicia y replicar ese modelo a través de toda la nación la meta es desarrollar o lanzar 100 marcas en los próximos 10 años un proyecto ambicioso estamos hablando de invertir más de 200 millones de dólares en los próximos 10 años en ese proyecto pero nos dimos cuenta que realmente al hablar de franquicia es como hablar en chino en la comunidad latina porque el lenguaje franquicia no es común entre nosotros de hecho nuestros padres nos dijeron que cadena era cadena si no más bien yo diría que nuestros padres nos mandaron a la universidad a educar no hijo mío edúcate gradúate la universidad vas a tener un trabajo y vas a estar feliz por resto de tu vida pero no nos dijeron que hay una cosa que se llama como decimos nosotros no hay una vaina que se llama franquicia que el que invierte ahí se va a ser multimillonario no nos dijeron y eso es parte del problema que se está dando al entender esa problemática de que el latino o el hispano no entiende bien cómo funciona el modelo de negocio yo tuve que rediseñar el modelo y decir espera te vamos a dar tres pasos hacia atrás para dar cinco hacia adelante vamos primero a crear un podcast para educar a nuestra gente latina traer en ejecutivo traer franchisor que el franchisor son los dueños de la marca si la gente que han creado una marca y traer franchises gente que invirtieron en comprar una franquicia para que ellos hablen cómo ellos lo hicieron y lo lograron para que otra gente se motive y por ahí comenzamos creamos el podcast luego lanzamos una revista que tú la conoces más franquicias magazine promoviendo haciendo artículos para resaltar a los latinos que están en el mundo de franquicia y luego ahora nos dimos cuenta que había que hacer más porque la realidad es que gerónimo somos 50 y 63 millones de latinos los eeuu somos la quinta economía más grande a nivel mundial o sea si los latinos los eeuu fuéramos un país o una república nosotros quedaremos número 5 entre todas las naciones por encima de la india italia inglaterra de todos esos países con eso te lo digo todo eso realmente la idea aquí es que no he dado cuenta de que somos mucho pero en el mundo franquicia somos poco de 4.000 marcas nosotros no somos dueños ni un por ciento 4.000 marcas un por ciento son 40 no hay ni siquiera 40 dueños de marca de franquicia un tiempo que habíamos seis y yo era uno de ellos seis seis habiendo tanto latino eso qué está pasando lo que está pasando es que nuestra gente latina a veces prefiere fracasar tratando implementando su propio negocio que en vez de irse directamente e invertir en un negocio que ya se ha comprobado que funciona exacto o sea una persona que de dónde salen esos cuartos para gente motivarse porque tú sabes que al final todo es billete la gente va a decir ok él me lleva a meter una franquicia pero yo no tengo cuartos bueno la realidad es que eso es parte de la problemática yo entiendo que mucho de nuestra gente latina no tiene los recursos para emitir una franquicia tuve muchas marcas famosas en nuestra comunidad pero al final del día si hay que invertir parte de la misión de la asociación y por eso estamos lanzando la asociación es para educar para empoderar para asegurarnos que nuestra gente latina entienda bien en lo que es el modelo negocio franquicia para que ellos puedan convertir sus marcas de negocio si tiene un negocio exitoso en franquicia o invertir ahora la asociación proveer educación de hecho estamos preparando una una certificación que se va a llamar de latino a ser efe a franchise executive lcf e igualmente va a proveer recursos gran parte de los recursos van a ser económicos porque entendemos que realmente la razón por la cual nuestra gente latina no está invirtiendo en el mundo de franquicia es porque no tenemos acceso a dinero yo sólo viví como digo yo en carne y hueso no tener dinero que los bancos te rechacen son gran parte de la asociación mira para que entiendan primeramente es una organización sin fin de lucro lo que le llaman un trade organization con un five one c six como trade organization la asociación va a tener una fundación para recaudar fondos dinero para regalar y dar dinero a otras instituciones y obras caritativas a través de toda nuestra comunidad vamos a tener aparte de la fundación vamos a crear un política action committee un pack como le llaman en inglés que es es lo que nos va a ayudar a poder hacer el cabildeo creo que se dice en español el lobby en la en washington dc para poder reunirnos con los políticos latinos para que realmente aprueben leyes que favorezcan más lo que son los negocios de franquicia a nivel nacional y nuestra gente latina pueda progresar vamos también también a tener un escalos y fondos que son fondos para dar becas a nuestros jóvenes para que vayan a la universidad igualmente conseguirle internado un intership un internado en las oficinas principales los headquarters de todas las marcas de franquicias famosas mcdonald's donkin donald's todas esas marcas famosas que vamos a hacer estamos creando lo que le llaman un cdfi que es un community development financial institution en conjunto con lo que le llaman un se llama un capital ventures que una institución financiera la cual tiene relaciones con los bancos los bancos no va a facilitar 100 200 300 millones de dólares y nosotros sólo vamos a poder facilitar aquellos latinos que quieran invertir y quieran comprar en una franquicia o varias entiende y así sencillamente que mantenemos estamos desarrollando la plataforma educacional que la clave para que nuestra gente realmente pueda entender bien y pueda progresar en lo que es el negocio de franquicia bueno yo conozco un cuantos amigos que son comerciantes que están pasando mal yo tengo un amigo que tiene una floristería a él era empleado de otra floristería hizo su negocio pero ahora vi que está vendiendo víveres en vez de flores digo junto con las flores yo imagino que no está yendo muy bien yo le voy a plantear que se reúna con con francais como llama latin latin ex franchise brand latin en sea la idea si es la idea de identificar personas que tengan modelo como tú sabes nosotros lanzamos una marca floristería que lo ideal sería convertir lo que él tiene la marca nuestra para ayudarlo porque nosotros tenemos todo lo que le dan las flores le dan todo el de hecho las flores son frescas cultivada la fundadora en ecuador en la ciudad de ambato la la fundadora es de esa ciudad si se creó en el mundo de la flor eso imagínate son una marca mira creamos una marca realmente bien que bien bien que de algo interesante la marca se llama roslin flower que de hecho el nombre roslin es de una flor es de una flor ecuatoriana bueno rafael ya estaremos presentando el reportaje de lo que aconteció ayer allá en sus oficinas en el one world trade center one world trade center en el sky lobby es el evento es una cosa increíble el sky lobby con esa ciudad y espeluznante de alegría yo pues te felicito y ya estaremos en contacto para los otros eventos que tengan que ver con educar y orientar a la comunidad comercial bueno de eso se trata yo creo que la idea de crear como yo le llamo un ecosistema que sea beneficioso para todo nuestra comunidad tanto igualmente para para los medios como el tuyo porque yo estoy muy agradecido por todo el apoyo que tú me ha dado tanto a mí en mi empresa y yo lo digo boca llena yo soy lo que soy gracias a comunicadores como tú que confiaron en mí en todos los proyectos y mira cuando en tu vida tú pudiste pensar que tú y yo no íbamos a sentar y vamos a estar hablando de poder desarrollar empresas y negocios que van a tener valor de 100 200 500 millones de dólares no son palabras mayores yo yo me conformo con el 2% después te voy a contar lo que lo que lo que conocí en puerto rico que estuve participando en el expo franquicia caribe interesantísimo lo que está dando en puerto rico desarrollando marcas locales de franquicia en puerto rico tenemos que hacer lo mismo con la república y nada eso está en pañales la república eso parece que el mundo de franquicia nada más para los élites allá de otra gente hay que abrir romper eso identificar desde la chica que vende lo chami lo yanny que que se llama lo ya ni imagínate crear una franquicia ya ni que yo siempre pensé que margot debió haber tenido una franquicia de margo restaurant yo estoy de acuerdo con siempre lo pensé pero bueno la de los chicharrones como se llama elsa ese otro elsa tiene varias oficinas de franquicia de franquicia de franquicia entre esa gente que tienen varias sucursales que no son que no son avaladas por el gobierno federal y el gobierno estatal una franquicia aprobada por la por la gobierno federal realmente quien la regula es la ftc que es el federal trade commission ftc federal trade commission que la emergencia que regula la bolsa de valores igualmente el attorney general que es el procurador general creo que en español en cada estado tiene que poner el sello de aprobación para poder vender eso que están utilizando leticia james aquí sí exactamente pero lo que no son franquicia lo que están compartiendo el mismo nombre de manera individual exacto pero pero no es lo mismo lo bueno de franquicia que es regla sí y protege algo al que invierte y al cliente y al cliente exactamente bueno rafael gracias por venir un placer aplicar no eso de la franquicia señores sigan con gerónimo show